¡Qué bueno que nos acompañan en las redes sociales! Le tenemos el siguiente resumen de noticias. El Tribunal Supremo Electoral entregó las credenciales a los diputados electos. Tenemos detalles. El exministro de Defensa, David Munguía Payés, volvió hoy a los tribunales. Como lo mencionamos en nuestros titulares, el Tribunal Supremo Electoral entregó esta tarde las credenciales a los diputados electos de la Asamblea Legislativa, que asumirán sus cargos a partir del próximo 1 de mayo. Vea la nota. Diputado propietario Ernesto Alfredo Castro Aldana. El primero en recibir la credencial fue el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y quien fue electo para un segundo periodo. Con agradecimiento, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, fuerza y salud para este nuevo compromiso que ya tenemos. Es un compromiso que el pueblo salvadoreño ha depositado en nosotros. Diputado propietario Rodrigo Javier Ayala. Los diputados electos fueron llamados uno a uno para recibir la credencial. Previo a ello, la presidenta del Tribunal Electoral habló de un proceso transparente, sin referirse a los atrasos y a las fallas técnicas en el escrutinio. Con toda propiedad afirmamos que las condiciones de transparencia fueron efectivamente garantizadas por el Tribunal Supremo Electoral. Cada partido político obtuvo los votos, los escaños y las diputaciones que el pueblo salvadoreño les concedió. La actual legislatura finaliza el 30 de abril y aunque su presidente dice que por ahora no están en agenda reformas a la constitución, tampoco cierra la posibilidad. Hoy por hoy nosotros en la Asamblea Legislativa todavía no estamos evaluando eso. Probablemente si el pueblo salvadoreño quiere que lo evaluemos, lo haremos, pero a este día, a esta fecha, todavía no lo hemos hecho. Los diputados acreditados están conscientes de que el tema económico deberá ser primer punto de agenda en la nueva legislatura. Y ahora se viene el capítulo económico. Tenemos que poner a El Salvador en uno de los referentes económicos de la región centroamericana, primero y después de Latinoamérica, así como lo hemos hecho con el tema de seguridad. Nosotros vamos a hacer una alternativa para el pueblo salvadoreño para llevar todas aquellas iniciativas que no han podido suplir el oficialismo en esas comunidades más protegidas que tiene El Salvador. Y lo vamos a hacer con mucho orgullo, con mucha responsabilidad, señalando, contrastando y proponiendo. El partido Nuevas Ideas seguirá teniendo la mayoría absoluta, mientras los partidos FMLN, Gana y Nuestro Tiempo, esta vez, no tendrán representación. Una nueva Asamblea Legislativa ahora con 60 diputados que es acreditada y que tiene grandes retos por delante. Los nuevos diputados tomarán posesión el próximo 1 de mayo y finalizarán su gestión el 30 de abril de 2027. Y parece que el proceso de reestructuración del FMLN, tras los malos resultados en las elecciones, ya inició. Hoy Eugenio Chicas, exsecretario de la Presidencia durante la gestión de Salvador Sánchez Serén, confirmó que fue expulsado del partido en el cual aseguró hay una fuerte división interna. Eugenio Chicas, quien fue uno de los pilares principales del FMLN por muchos años, confirmó que los representantes de la Secretaría del Partido lo borraron de la lista de afiliados por distintas causas. Al conocer esta decisión, le instó a los dirigentes ser humildes y reflexionar ante los malos resultados electorales de 2024. Yo no pertenezco ya al FMLN porque el FMLN me borró de su padrón electoral, de su padrón de afiliados. Entonces, probablemente mis opiniones resulten ser muy incómodas, o sea, yo hablo con claridad sobre muchos de estos temas y puede ser que algunos de los actuales líderes del FMLN eso les haya incomodado. Entonces, ellos decidieron de borrarme de sus listados de afiliados. ¿Cómo Oscar Ortiz? Este, no, eso lo manejó la dirección del frente. ¿Medardo González? No, no, Medardo no pertenece a esta dirección. Esta la conduce Oscar y pues la conduce una mayoría que está manejada por José Luis Merino. Y ellos decidieron pues borrar a muchos de los listados del FMLN. Chicas dijo que el FMLN no se debe de conformar con sobrevivir, sino aportar y participar en la política nacional. Además, confirmó una fuerte división al interior del Partido Rojo, instituto que no logró ganar ningún diputado en la Asamblea Legislativa, ni tampoco ninguna alcaldía. Creo que se necesita mucha humildad, mucha sencillez, no solo para reconocer las fallas, sino también para trabajar por la inclusión política. ¿Las divisiones son claras? Sí, sí ha habido, hay divisiones dentro del FMLN. Ahora, esas no debieran de ser objeción para poder avanzar, ya que se puede trabajar con una unidad de acción. Chicas dijo no descartar que algunos dirigentes del FMLN, quienes están en descontento con la militancia, puedan contribuir en formar nuevos proyectos políticos. También, Eugenio Chicas aseguró que Manuel Flores tiene todas las condiciones de ganar las elecciones internas de este instituto para convertirse en el secretario general, pero todo dependerá de la decisión que tome la militancia de este instituto político. El compañero Manuel Flores es una persona muy capaz, hizo una buena campaña electoral, tiene experiencia política y yo creo que tiene las condiciones de poderlo lograr, pero el reto es bien grande. Chicas aseguró que el FMLN puede tener larga vida, pero eso dependerá de las buenas decisiones que tome su nueva militancia y aclaró que no es la primera vez que este instituto no tenga diputados en la Asamblea Legislativa. Javier Ponce, Telenoticias, Megavision. Por su parte, Simón Paz, ex candidato alcalde de San Salvador Centro por el FMLN, confirmó que pese a perder las elecciones municipales, el partido tendrá dos concejales propietarios y un suplente en la comuna. Además, aseguró que trabajarán junto al alcalde electo Mario Durán en beneficio de los salvadoreños. Lo que debe de haber es todo un acercamiento entre las diferentes fuerzas que van a conformar este consejo, siempre con la primicia de que debe de estar ante todo el bienestar de las comunidades, porque uno trabaja y debe de trabajar para las comunidades y cuando uno asume el cargo de concejal o de alcalde o alcaldesa, uno debe de despojarse de los colores políticos y debe de trabajar por las comunidades, independientemente quienes sean, independientemente la ideología, al final todos van a ser parte del municipio de San Salvador Centro. Siempre en temas políticos, un grupo de jóvenes lanzó la organización Revolución Comunista. Mencionan que no se sienten representados por la izquierda del país, por lo que aspiran a que más personas puedan formar parte de esta asociación y en un futuro poder convertirse en un nuevo partido político. Aseguran no se encuentran satisfechos con la actual forma de gobierno y proponen un sistema basado en solventar los intereses de las minorías. Ahora cambiamos de información para contarle que la Comisión Nacional Monseñor Romero dio a conocer que el próximo 24 de marzo se conmemorará el 44 aniversario del martirio del santo salvadoreño. Señalaron que desarrollarán una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en la Colonia Miramonte de San Salvador y posteriormente realizarán una peregrinación hasta la cripta de San Oscar Arnulfo Romero, ubicada en Catedral Metropolitana. El 24 de marzo nosotros tenemos la Eucaristía a las 8 de la mañana acá en esta capilla y luego después de terminar la misa vamos a partir en peregrinación como todos los años lo hemos hecho de acá hasta la cripta de Catedral donde están los restos de Monseñor Romero. En el camino siempre hemos tratado de que se hagan algunas reflexiones sobre Monseñor Romero y lo que él estaría diciendo hoy en una realidad porque él siempre habló a partir de la realidad, no de lo que le contaban, sino a partir de la realidad. Y miembros del Foro del Agua desarrollaron un proceso de consulta con los productores de alimentos y miembros de las asociaciones de riego para identificar las necesidades del sector. Destinar un mayor porcentaje de agua para las asociaciones de riego de alimentos del país y mantener la eliminación del canon para el sector son algunas de las peticiones de las organizaciones ambientalistas que conforman el Foro del Agua. Según datos, un 16% del agua está destinado para el cultivo de hortalizas, de granos básicos. Entonces, esto en comparación a la distribución de agua de un 36% para el sector cañero muestra una gran preocupación. Estamos hablando que únicamente un 16% es para la producción de alimentos. Entonces, consideramos justa y fundamental generar esta discusión con este sector, con campesinos y campesinas. El foro del canon está suspendido, pero no hay resolución, no hay nada, solo fue un tuitazo, solo fue una orden del presidente Bukele y en cualquier momento la pueden por el canon. En cualquier momento porque es uso del agua con fines distintos de consumo humano. En este caso, uso para riego. En este contexto, los representantes del Foro del Agua desarrollaron un proceso de consulta para identificar las necesidades de los productores de alimentos y miembros de las asociaciones de riego. En el marco de un problema serio de disponibilidad de alimentos, es decir, crisis hídrica y crisis alimentaria. Se ha venido por espacios como la mesa por la soberanía alimentaria, han venido marcando como ha venido dándose un incremento en la canasta básica alimentaria, casi llegamos al cerca del 30-35% de incremento. Entonces, es oportuno esta discusión que estamos teniendo este día con este sector tan importante para el país, como es el riego o la agricultura bajo riego. Ellos señalan que redistribuir el agua e invertir en el sector agrícola podría garantizar la seguridad alimentaria del país. Karen Méndez, Telenoticias, Megavisión. Vamos a cambiar de información, hablemos de movilidad. Hace unos días, presentamos en pantalla, que los empresarios del transporte amenazaban con aumentar el pasaje o detener la movilidad porque el gobierno no les ha pagado el subsidio, que no son miles de dólares, son millones de dólares. Pues hoy el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo que no sabe por qué Hacienda no ha desembolsado los fondos para la compensación económica al sector. La crisis económica que tenemos. Según los representantes de la Mesa de Transporte, el gobierno central les adeuda ocho meses de retraso en el pago de la compensación económica, registrando un saldo pendiente de 28 millones de dólares. Ante esta situación, el ministro de Obras Públicas confirmó que como MOP han cumplido en enviar todos los reportes financieros al Ministerio de Hacienda, entidad encargada de hacer el respectivo desembolso. Nosotros trabajamos siempre con el Ministerio de Hacienda en entregar diferente documentación. Hay empresarios que cumplen con esa documentación, hay empresarios que no. Imagino que los que más se quejan han de ser los empresarios que no cumplen con lo necesario para el pago de la compensación económica. Pero para los empresarios que cumplen, pues el Ministerio de Hacienda va haciendo los desembolsos respectivamente. Efectivamente, se ha ido pagando mes a mes, no te podría decir en la historia ahorita cómo está con respecto al tema de pago, porque no lo ve directamente el Ministerio de Obras Públicas, pero más allá de eso es que al menos mes a mes se le ha ido pagando uno a dos meses. Mensualmente el gobierno le paga en subsidio a los propietarios de microbuses 250 dólares y 500 dólares a los dueños de los autobuses. En otro tema, el Ministro de Obras Públicas confirmó que hoy en día no está en estudio incrementar la tarifa del pasaje al transporte colectivo, ya que el actual panorama económico no lo permite, por lo cual están trabajando en implementar otra medida. Nosotros estamos trabajando en un plan diferente en el cual obviamente incluye ciertas cosas para hacer cambios en el sector del transporte, como por ejemplo financiación para unidades de transporte público. Sabemos que de alguna manera una de las cosas complicadas para el cambio de flota de las unidades del transporte público es el hecho de no tener fuentes de financiamiento, que de alguna manera a los empresarios, debido al nivel de ingresos, se les es difícil poder obtener una unidad de transporte público nueva. Rodríguez aseguró que una vez se logre renovar toda la flota de microbuses y autobuses, a través de la financiación se mejorará el servicio a cada usuario, ya que en la actualidad el 70% de los salvadoreños se movilizan en el transporte público. Y en otro orden de noticias, el Cuerpo de Bomberos recibió un donativo por parte de la Embajada de Estados Unidos en el país. Se trata de equipo de protección que le permitirá a los bomberos salvadoreños realizar rescates e intervenciones en condiciones críticas, según el director de la institución y la Embajada de Estados Unidos. Estamos reafirmando nuestro compromiso con el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, a través de la donación de trajes para bomberos, cascos estructurales, cilindros de aire, autocontenidos y compresores portátiles para llenar los cilindros de aire. Sabemos que este equipo es vital para su trabajo y su propia protección. En conjunto es un equipo completo para poder entrar a atender incendios estructurales. Sin esos equipos es imposible poder entrar y poder ejecutar alguna acción de rescate. El acto de entrega fue presidido por el embajador norteamericano William Duncan y se desarrolló en el cuartel central del Cuerpo de Bomberos en el barrio Santa Anita de la capital. Los bomberos simularon un incendio estructural para demostrar el uso del equipo donado por Estados Unidos. No hay otra manera para poder generar una respuesta eficiente y eficaz a la población, sino es a través de dotar de los equipos, ya sea de protección personal, equipos hidráulicos, vehículos o una institución como la nuestra, que no solo atiende incendios estructurales, que no solo atiende incendios forestales o en maleza, sino también tenemos incidentes con materiales peligrosos. Y el propósito, el motivo es obviamente apoyar al departamento de bomberos para así incrementar su capacidad de apoyo a la población. De hecho, el director del Cuerpo de Bomberos aprovechó el momento para revelar un incremento de atenciones diarias e insistió a la población hacer esfuerzos para evitar incendios. Es decir, si va conduciendo o va de acompañante y va fumando, no tire la colilla. Todos los incendios que vemos en las carreteras son generados por personas que lanzan las colillas. La vegetación está deshidratada, altas temperaturas y el viento, y la colilla, eso es propicio para que se incendien los, para que se generen, perdón, los incendios en maleza. La donación hecha por el gobierno de Estados Unidos asciende a 2 millones 144 mil dólares. De acuerdo al director del Cuerpo de Bomberos, de atender un promedio de 40 emergencias diarias, en las últimas semanas han pasado a atender hasta 75 a nivel nacional. Y es ahí donde se requiere este equipo especializado, Porfirio Mercado, Telenoticias Megavisión. Y Marvin Navas, médico encargado del Banco de Sangre de Cruz Roja, afirmó que se encuentran en números rojos, ya que solo cuentan con un 10% de reserva. Ante esta situación, reiteró el llamado a la población para que se sume a donar sangre, sobre todo, porque se acerca la Semana Santa, periodo en el que hay más demanda, debido al incremento de las emergencias, principalmente percances viales. Hacemos un llamado a todos los donantes altruistas y las personas que no son altruistas, pero tienen la curiosidad o la intención de ayudar y salvar al menos tres vidas, acercarse al Banco de Sangre y donar ese granito de vida que es mediante una donación sanguínea. Recordemos que viene la Semana de Vacación, la Semana Santa, que es una semana donde normalmente el banco baja, y ya estamos en números rojos, va a bajar aún más, y necesitamos tener en el almacén las cantidades necesarias para poder ayudar a las personas, debido a que en esta época siempre hay aumento de los accidentes. Vamos a temas económicos. Hoy se lanzó una campaña para fomentar la participación de las mujeres en el mundo financiero. 5 millones de dólares a colocar en aquel entonces. Invertir en las mujeres para acelerar el progreso. Es el lema de la campaña, toque de la campana por la igualdad de las mujeres, que es convocada por la Bolsa de Valores de El Salvador, ONU Mujeres y BidInvest. Es una oportunidad para que todo el ecosistema financiero pueda manifestar su apoyo a la inclusión financiera de las mujeres. Es un evento que se celebra a nivel global en muchas partes del mundo, donde las entidades financieras se quieren sumar al apoyo de la mujer con ocasión del 8 de marzo, que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Estamos convencidos también de que la mujer tiene que participar fuertemente dentro del mercado de capitales, y eso es importante, el hecho de que aprendan a invertir, conozcan de las necesidades, puedan significar también ingresos adicionales para las familias. Según detalló el presidente de la Bolsa de Valores en El Salvador, un 54% de corredores de bolsa son mujeres, quienes destacan a nivel regional, tomando los puestos de liderazgo en este rubro. El 60 y pico, 54%, más o menos, de todos los corredores son mujeres, y eso representa un dato importante. Eso ha sido una constante en el mercado de capitales, que los corredores sean mujeres e incluso los puestos de dirección de las casas corredoras están administrados por mujeres. El toque de la campana por la igualdad de las mujeres, busca además fomentar la actividad en el mundo financiero, y reducir la brecha de financiamiento para mujeres de América Latina y el Caribe. Rommel Hernández, Telenoticias Megavisión. Y ahora pasamos a información de los tribunales, porque continúa el juicio contra el exministro de Defensa, David Munguía Payés, por supuesto enriquecimiento ilícito. Hoy el exfuncionario y su hija rindieron su declaración como testigos de la defensa en este proceso. En este caso, Munguía Payés es acusado de movilizar grandes cantidades de dinero provenientes de fondos públicos para beneficio propio y de sus familiares. La Fiscalía solicitó al juzgado especializado de extinción de dominio despojar al exfuncionario de sus inmuebles, vehículos y el dinero que ha depositado en instituciones financieras. ¡Qué bueno que sigue con nosotros! Vamos con las noticias departamentales. Hamilton, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Muy bien. Tenemos mucha información que, bueno, de hecho muy lamentable. Varios accidentes de tránsito se han registrado en las últimas horas en diversos puntos del país y precisamente iniciamos las departamentales con este tipo de temas viales. Cuatro estudiantes del Instituto Nacional José Simeón Cañas de Zacatecoluca, en La Paz, resultaron gravemente lesionados luego de ser atropellados por un vehículo conducido por un estudiante de la misma institución en la avenida Juan Manuel Rodríguez, a un costado de la iglesia El Calvario de esa localidad. Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial por personal de primera respuesta. Según la policía, continúa la investigación de este percance vial. Y otro accidente se registró sobre la carretera Panamericana en el desvío del Semillero, en Jucuapa, Usulután, en el que una camioneta y una rastra impactaron provocando que el camión de carga volcara. En el percance, una persona de la tercera edad quedó atrapada entre los hierros de su automóvil y fue necesaria la intervención con equipo especial para liberarla y ser trasladada a un centro asistencial. Y en otro orden de noticias, los conductores de Aguilares brindaron su opinión ante la nueva alza en los costos de los combustibles. Esto fue lo que opinaron. La Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas anunció las nuevas variaciones en los precios de referencia de los combustibles. Estos tienen un aumento significativo en la zona central, occidental y oriental. Situación que pone en aprietos la economía de los consumidores. Los que nos terminan afectados somos nosotros, los trabajadores que andamos en ruta, pues damos prácticamente toda la mitad de El Salvador, pues entonces consumimos bastante lo que es el combustible. Fíjense que yo toda la semana estoy gastando alrededor de entre 15 dólares, por ahí así de 15 a 20 dólares. Antes, cuando estaba más barato lo que es la gasolina, gastaba alrededor de 12 dólares a la semana. Entonces vemos un aumento ya de 8 dólares. Según la institución, este aumento se debe a diferentes factores internacionales. que influyen directamente en la exportación. Porque consideren el hecho de que la economía está dura también en los superes, en todo donde uno vaya siempre siente el golpe, entonces por lo menos en esto que sean conscientes. Esta resolución estará vigente del 19 de marzo al 1 de abril del corriente año. Una alza de precios muy significativos es lo que se ha visto en este periodo. La población mantiene la esperanza de que para el próximo mes estos disminuyan para que así puedan ahorrarse unos centavos. Este es un informe especial de Sucesos del Norte para Telenoticias, Megavisión. Xiomara Martínez. Y un rubro que también está resintiendo esta nueva alza en los precios de las gasolinas es el de transporte de viajes privados. Los conductores de la Unión aseguran que impacta directamente a su economía. El reciente incremento en el precio de la gasolina está generando preocupación entre los conductores como los taxistas, quienes se enfrentan a un desafío económico adicional. Este aumento en los costos operativos amenaza con afectar los ingresos y la viabilidad financiera de muchos conductores. A nosotros nos afecta grandemente porque el problema es que nosotros no podemos subir el precio al cliente. Entonces ahí es donde nosotros salimos afectados, ¿verdad? Porque si bien bajar la gasolina no nos afectaría, pero si sube la gasolina nos afecta demasiado porque los viajes a veces son largos y el pago del viaje es pequeño. Entonces a nosotros nos da problemas la gasolina subiendo en ese precio. Así que no sabemos cómo iremos a terminar. Para los taxistas, cuyos ingresos dependen de una gran medida de sus vehículos, este aumento representa un golpe significativo en su rentabilidad, como don Miguel, que menciona que el incremento en el precio del combustible se traduce en mayores costos operativos, lo que puede llevar a una reducción en las ganancias netas de los conductores, quienes podrían enfrentarse a la difícil decisión de aumentar las tarifas o absorber los costos adicionales. Nosotros no vamos a incrementar el precio de las carreras, no podemos hacerlo. Para hacer la entrega del taxi, antes yo trabajaba todo el día con 15 dólares, hoy tengo que invertir 20 dólares para trabajar el día, solo el día, desde las 4, 5 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, y si yo trabajaría más, gastaría más gasolina, entonces me afectaría y me pongo el sueldo, porque ya no llevaría lo que necesita mi familia porque no me da el trabajo. El mensaje que nosotros andamos dando como Dirección Departamental de Educación es los diferentes procesos administrativos que ellos y ellas deben de llevar para no caer en ningún tipo de error, porque siempre como humanos tendemos a equivocarnos y es necesario que se nos recuerde. Los involucrados manifiestan que es importante la mejora en el sistema educativo tanto público y privado del país. Es por ello que el personal docente se debe de mantener socializando estrategias para seguir avanzando en una correcta administración de los centros escolares. El importante tema, sobre todo, el manejo presupuestal, el manejo de dinero que hacen las instituciones y que se ha visto, pues, digamos no mal hechos, sino con algunas alteraciones que vale la pena considerar, alertar a todo el personal docente que hace funciones administrativas para mejorar esta parte de la administración. Se enfatizó además que todo el actuar desde las administraciones de las instituciones educativas hasta los procesos internos son apegados a las normativas legales vigentes en el país. Bueno, cualquiera podría decir, pues, no, son funciones que nosotros ya conocemos, los que ya tenemos un par de años de estar en la función, podríamos decir, no, esto ya lo conocemos, pero siempre, año con año, recibimos orientaciones nuevas, recibimos actualización y a veces, pues, siempre es bueno recibir un recordatorio por algunas cosas que se nos puedan escapar. El plan de prevención también fue una de las temáticas que se abordó, recordando que cada escuela debe monitorear diferentes riesgos a fin de garantizar el bienestar de los estudiantes. Este es un informe especial de Ahora Noticias, para Telenoticias Megavisión, Estefany Rodríguez. Y finalizamos en San Miguel. El Centro Juvenil Fusalmo está implementando estrategias de aprendizaje a través de herramientas tecnológicas. Nuestra afiliada TRB nos brinda los detalles de este proyecto. La realidad virtual es una herramienta de vanguardia en muchos campos de trabajo y sumamente utilizada en la educación. Uniéndose a esta tecnología, Fusalmo San Miguel incorporó 16 visores de RV para llevar al siguiente nivel sus clases de Steam. Este tipo de tecnología de primer mundo realmente acorta las brechas en educación porque realmente los niños y las niñas jóvenes tienen la oportunidad de poder utilizar este tipo de herramientas que les van a servir para poder vivenciar ciertos elementos que son parte del proceso formativo. La especialista en tecnología de Fusalmo explicó cuál es el programa que utilizan y las principales ocupaciones que le dan durante la jornada. Bueno, nosotros ahorita estamos trabajando con Glass VR, que es una tecnología de realidad virtual, en la cual estos lentes les permiten al niño tener un aprendizaje más significativo a través de la tecnología, donde ellos pueden, por ejemplo, ver objetos y sentirlos de una manera más realista. Además de sus clases programadas con diferentes escuelas y centros escolares, Fusalmo desarrolla cursos. El siguiente en agenda es de asesor de venta para cualquier joven interesado iniciando el próximo 22 de abril. Este es un informe especial de TRB en San Miguel para Telenoticias Megavisión, informó Helen Cruz. Gracias por estar pendientes. Mañana tenemos mucho más. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.